Bueno, qué tal, buenas tardes, un gusto poder participar de este curso a pesar de las adversidades aparentes, digo aparentes porque esta posibilidad de encuentro también tiene otras ventajas, me parece, y digo, bueno, alegrado, con mucha alegría de poder estar nuevamente con ustedes, sobre todo porque la sensación, no sé cuántos están participando del curso la vez pasada, con todos los que están hoy presentes estuvieron en el curso del año pasado, pero, bueno, justamente mi interés es que en algún sentido yo presenté el año pasado un esbozo de lo que podría ser el tema central de este curso, que es justamente el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica que propone lo que nosotros entendemos a partir de la lectura de Alfredo Este y de otro Lacan, de lo que es la teoría de Lacan. O sea, quiero decir, partimos de la base que asumimos que hay una teoría en Lacan y que la clínica que sostenemos se funda en esa teoría. Bien, ahora, fíjense que curioso, ¿no? Yo reflexionaba hoy sobre las dos clases precedentes en este curso, ¿no? Las de Elisten y la de Ludueña, ¿no? Por un lado, fíjense que el abordaje que estamos haciendo se inicia en relación a la epistemología. O sea, hay una discusión epistemológica necesaria de tener, de establecer, para poder acceder a lo que entendemos es ese otro Lacan clínico y teórico. Y la pregunta es, ¿por qué la epistemología? Yo creo que por varias razones. La primera y principal, ahí estoy en parte de acuerdo y en parte de desacuerdo con Alfredo, yo no diría que no hay psicoanálisis. Hay una práctica psicoanalítica, hay un psicoanálisis. Yo creo que el problema no está en eso, en qué psicoanálisis y qué no. No es psicoanálisis, yo no entraría en ese debate. Yo creo que los posfreudianos, los poslacañanos, los freudelacañanos, y nosotros practicamos algo que es el psicoanálisis, lo que me parece es que hay dos paradigmas. Alguien le preguntaba a Alfredo la otra vez que habría que reconocerle a Freud. Bueno, Freud hay que reconocerle, y eso es justamente lo que me parece, lo que funda el paradigma de Lacan, una concepción lingüistérica del síntoma. O sea, Freud ve en la histeria que el síntoma, psicosomático, digámoslo así, tiene relación con el símbolo, no tiene relación con la biología. Eso es lo que ve, eso es lo que vislumbra. Después, me parece que en base a eso, Lacan establece su propio paradigma, su propia teoría, repito un poco lo que dije la vez pasada, quiero decir, a mí me parece más apropiado que el programa de investigación es la noción justamente de paradigma. Hay distintos paradigmas, hay dos grandes paradigmas en disputa del psicoanálisis, uno al iniciado con Freud, que tiene la semilla del paradigma de Lacan en su concepción simbólica de la enfermedad mental, y que después deriva, sobre todo después de 1920, que eso acuerdo plenamente con Alfredo, que más allá del principio del placer, es un Freud absolutamente biologicista, y eso es lo que yo les propongo concebir como el fundamento del paradigma biologista, que se opone a un paradigma, a otro paradigma, que es el paradigma de Lacan, que yo les propongo llamar en relación a un término que él propone, el paradigma lingüistérico. Entonces, no es que no hay psicoanálisis, hay dos psicoanálisis, normalmente dentro de estos dos paradigmas, después derivan distintas variantes, pero dentro del mismo paradigma, se forman parte del mismo corpus paradigmático, digámoslo así, y tienen sus versiones. Efectivamente, lo difícil de este curso, que es difícil de plantear, es que tenemos que poder esbozar ahora ya, liberados de discutir con Miller, incluso de discutir con Freud, por suerte, tenemos que empezar a posturar los principios fundamentales de la clínica, de la teoría lingüistérica propongo yo de Lacan, y como ya su nombre lo indica, lingüistérico quiere decir, que está la lingüística, asociado al cuerpo, la histeria, la realización simbólica de la histeria, es el núcleo fundamental de esta concepción. Había esbozado algunas diferencias la vez pasada, que las recuerdo, el paradigma biologicista freudiano, es un paradigma que se funda, eso está muy bien rastreado y presentado, me parece, en Apola últimamente, digo, se trata de un paradigma empirista, epistemológicamente empirista. Entonces, ahí tenemos una de las cuestiones, ¿por qué hay que empezar a hablar de epistemología? Y pareciera que la epistemología en la que se fundan los dos paradigmas tiene consecuencias, sobre justamente no solo la teoría, sino la práctica clínica. Esa sería la idea fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿por qué epistemología? ¿Por qué epistemología? Y porque efectivamente, la clave, me parece, en relación al psicoanálisis, radica en el saber. Es una operación respecto al saber. En términos de Lacan, y su paradigma lingüístico, es justamente poder separar el saber y la verdad. ¿De dónde? De la trama discursiva que se teje en un análisis. Poder deslindar un saber verdadero que estaba tramado en ese saber, digamoslo así, yoico del ego, en esa operación. Entonces, quiero decir, fíjense que la concepción de inconsciente en el paradigma lingüístico de Lacan, que modela, no digo representa, modela con la banda de Moebius, ahí está el eje, no solo de su teoría, sino de su clínica. Y es una clínica cuya materialidad, les voy a proponer así, es significante. Entonces, fíjense que si la importancia de la epistemología, o por qué esta discusión la estamos dando en términos, por qué esta discusión se inicia con una reflexión epistemológica, radica implementando justamente en la que la dimensión del saber es esencial al psicoanálisis. El saber, no solo como teoría, sino que implica el ejercicio de un saber, el psicoanálisis. ¿Sí? Una operación sobre el saber. ¿Qué se modeliza en ese, reitero, reitero, se modeliza en ese corte sobre la línea media de la banda de Moebius? Estoy viendo acá porque quedamos con Agustina que me mandaba mensajes, cualquier cosa, si estaba hablando muy rápido o no se entendía algo. Entonces, retomo. Al paradigma lingüistérico de Lacan se opone el paradigma freudiano-biologicista. ¿Sí? Y el paradigma freudiano-biologicista, por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? La determinación, digamos así, de la realidad, no viene solo del lenguaje, hay una determinación de la realidad que viene de la naturaleza. Decíamos la vez pasada, ¿no? Decíamos la vez pasada que el paradigma biologista freudiano es dualista, ¿sí? Y es el que opone, de alguna manera, el que concibe que hay un sujeto que se opone a un objeto. ¿Y qué quiere decir que el paradigma, la epistemología, ¿no? De paradigma naturalista freudiano pone sujeto a objeto y que al principio considera que hay una realidad real, ¿sí? Que determina al sujeto. Y hay un sujeto separado de esa realidad, ¿sí? Y acá vamos al segundo punto, la segunda presentación de este curso, que fue la presentación de Ludueña, ¿sí? Y que me parece que, y es la segunda razón por la cual me parece que la epistemología es fundamental, ¿sí? Porque en el paradigma de Lacan, en el paradigma de lingüística de Lacan, hay desarrollada, no solo, como dijo Lacan, una teoría lingüística que él llamó lingüisteria, ¿sí? Si no, además, hay una teoría sobre la realidad, una teoría sobre la realidad que ya se presenta en los seminarios, perdón, en los escritos, con el texto que su nombre debería hacernos pensar mucho más allá del principio de realidad, ¿sí? Entonces, lo que decía justamente hay un autor en particular que trabajó Ludueña la vez pasada y que me parece fundamental que es Hanson, ¿sí? Y Hanson, Hanson, dirime un gran problema, una gran batalla justamente contra los empiristas, ¿sí? Hay una gran discusión dentro de la ciencia si, si, si la, el, digámoslo así, si el progreso del saber en la ciencia se funda, ¿sí? En la, en la empiria, ¿sí? En el experimento que luego se teoriza o la epistemología que según Lacan deberíamos tener nosotros que era de Coiré o por el contrario, ¿sí? Nosotros creemos que hay una epistemología donde primero viene el saber, ¿sí? Primero viene la teoría y después los hechos se realizan en esa teoría, un poco la idea de la, un poco la idea del seminario 4 de la represa de Lacan, ¿no? La energía, la energía no está en la, en el río, en el agua del río, está en la matemática que hace eso. Entonces, quiero decir, el paradigma lingüístérico presupone una noción de realidad, ¿sí? Que niega, que se opone terminantemente a la dualidad y a la realidad psíquica, ¿sí? Realidad real, digámoslo así. Ayer en una discusión citaba el fragmento en la ciencia y la verdad donde Lacan habla de esto. Lacan en la ciencia y la verdad, a ver si lo encuentro, en la ciencia y la verdad, habla de que el psicoanálisis de Freud, ¿sí? Tiene una realidad que la, o sea, hay dos nociones de realidad en Freud, ¿sí? Una, ¿sí? Que la realidad incluye la realidad psíquica y otra que la opone, ¿sí? Es el correlato del sistema percepción-conciencia, o sea, hay dos nociones de realidad en psicoanálisis, lo simplifico así. La de Lacan es una realidad que se realiza en el lenguaje, ¿sí? No está por fuera del lenguaje, por eso les propongo llamar uno de los atributos de la teoría lingüística de Lacan es una teoría significante. Eso quiere decir, eso quiere decir que en el paradigma significante no hay una, el significante no es una realidad adecuada, una realidad psíquica adecuada a una realidad real. El paradigma significante es un símbolo que hace brotar realidad, por eso, por eso la referencia siempre es Levi-Strauss, ¿no? Donde descubre que el mi tema, que es un grupo lógico, o sea, un artefacto de la matemática, que es el grupo, ¿sí? Lo usa para explicar el sistema de parentesco de una tribu en Oceanía, ¿sí? O sea, hay una fórmula que organiza lo social. el movimiento de Lacan en algún punto se basa en esa epistemología, es el símbolo el que determina la realidad, no es, y en ese sentido el símbolo en tanto lenguaje es significante, y esto es muy importante porque para, muy importante porque marca la diferencia fundamental con Freud, que es el paradigma, o sea, les propongo llamar de la representación, que es otra epistemología, que es la epistemología empirista, ¿sí? Y donde el lenguaje sería traducción de una realidad real, por eso lo que he investigado muy bien Lacan de cómo se opone Freud a Einstein y a las consecuencias postmodernas, decía él, de la cuántica, de la relatividad, ¿sí? Y en ese paradigma, entonces en ese paradigma, fíjense que lo simbólico, ¿sí? Se encuentra siempre con un límite determinante en la realidad natural, es un real natural, ¿sí? Bueno, delineado así, delineado así, yo les proponía pensar la vez pasada a la epistemología empirista freudiana o ponemos, les propongo así, una epistemología conjetural. La clave de lo conjetural es que la estructura de la realidad se sostiene en una conjetura como hipótesis, como a priori, ¿sí? No vamos a adecuarnos a ninguna realidad, en el paso que hace la ciencia no busca ninguna adecuación a la realidad, se libera del significado, lo digo a propósito, de la realidad para pasar a encontrar su formulación posible abstracta, que es el acceso a las matemáticas y a la lógica. ¿Sí? Entonces, en esta epistemología empirista que presupone que el lenguaje traduce una realidad real, que es la ingenuidad freudiana a esta altura, se le opone una epistemología conjeturalista, digámoslo así. Y se me pasó, porque me introduje y no terminé de decirlo, la importancia de Hanson en trabajar a la dueña, porque Hanson demuestra que hay carga, lo llama así, hay carga teórica en la observación empírica. El ejemplo, el ejemplo es, ponés a un geocéntrico a ver la puesta de sol y a un heliocéntrico, a un copernical, a un telemaico a poner la puesta de sol y uno ve la tierra moviéndose y otro ve el sol moviéndose. O sea, quiero decir, la imposibilidad de que haya una objetividad por fuera de la carga teórica de los datos, de la teoría que carga el que ve. O sea, la percepción, la percepción, digamos, desligada de una teoría percipiente. Merleau-Ponty estaría bueno, si tuviera Ricardo Guasnico acá estaríamos hablando de Merleau-Ponty. Bueno, entonces, fíjense que esa carga teórica que se realiza de alguna manera de la epistemología conjetural nos lleva necesariamente y me parece al núcleo de la cuestión de que tenemos que entender de qué tipo de realidad estamos hablando. ¿Sí? De qué tipo de realidad estamos hablando. Entonces, hay estamos viviendo un fenómeno histórico muy interesante que me parece que nos da la oportunidad de confrontar los dos paradigmas, de poner en tensión, mejor dicho, los dos paradigmas en relación a un hecho puntual que es el que estamos atravesando la mayoría de los psicoanalistas en este momento que es si la tensión por vía de WhatsApp o por vía por imagen, por video o por llamada si la tensión psicoanalítica es legítima o no. En fin, hoy tienen un artículo muy lindo de Página 12 donde se expiden Silvia Onz, Lombardi y Delgado, ¿sí? y si bien es notable justamente como se juega ahí, como todos dicen que se pierde algo de la importancia del encuentro cuerpo a cuerpo, persona a persona. Sobre este tema vamos a tener una charla en este sábado a las 3 de la tarde desde acá, abierta desde Facebook con colegas de otros países de Italia, de México, de Brasil. Entonces, yo creo que es interesantísimo cómo respecto de esta cuestión se juega la gran diferencia de paradigmas. Les propongo para chicanear un poco que para el paradigma lingüistérico, ¿sí? Si uno atiende por, quiero decir, si uno ve al paciente en el momento de la comunicación o si uno lo escucha, ¿sí? ¿sí? Es exactamente lo mismo que sea si lo ve frente a frente en el escritorio y si lo escucha en diván o si lo vuelve al centro frente en videollamada, ¿sí? Y lo escucha por teléfono. O sea, no hay ninguna diferencia en términos concretos. Si hay una diferencia obvia, en uno, o lees si tu paciente huele mal o bien, ¿sí? O te huele a vos si te tiras un pedo, en el otro no. Digo, no niego que hay diferencias obvias. Lo que digo es, lo que digo es, nadie dijo que el análisis dependa de ninguna naturaleza de los cuerpos encontrándose en la presencia. Y esto, creo, esto creo que se sostiene muy bien en el paradigma lingüistérico de Lacan porque el paradigma lingüistérico de Lacan considera que no hay una realidad y una interpretación de la realidad del saber. O sea, el analista que lo hace desde el paradigma lingüistérico de Lacan no está presuponiendo que hay una... Cuando Lacan dice no comprender, está dando ese mensaje, está dando... No hay que comprender, hay que suponer que hay una realidad, que es exactamente lo mismo que hace el científico. El científico le chupa un huevo los datos empíricos, lo que quiere encontrar es la lógica matemática de cómo funcionan las cosas. Entonces, quiero decir, en ese sentido, me parece que desde el paradigma lingüistérico de Lacan con lo que trabajamos los analistas es con un... Es a partir de un diálogo, un diálogo que se produce en acto, eso está fuera de duda, a pesar de que Freud se realizó por carta, pero bueno, no lo vamos a meter por ahí, pero en principio lo que yo diría es así, que sea un diálogo que no sea presencial, mientras no sea presencial, del mismo modo que cualquier diálogo que sea en directo, en vivo y en directo, no hay diferencia. No hay diferencia porque el paradigma de Lacan no trabaja de ninguna manera en relación a la naturaleza, ni de los cuerpos, ni de la naturaleza justamente del inconsciente, porque en algún punto el paradigma biologicista freudiano, hoy retomado por los freudios de Lacanianos ha fundado en el goce, ha fundado en el goce esa nueva naturaleza para la cual lo simbólico de la representación freudio-lacaniana no puede terminar de cubrir y se se repulsa y que ya sabemos cómo termina en la responsabilidad subjetiva, hacete cargo de cómo gozas y no rompan las pelotas. Entonces, en ese paradigma el cuerpo tiene un valor fundamental porque justamente su perspectiva dualista lo lleva a tener que encontrar en la naturaleza una de las dos causas, acuérdense cómo Freud arma las series complementarias, está todo ahí, digamos, hay una causa que tiene que ver con lo real ocurrido y otra causa que es el simbólico, es el modelo también dualista del proyecto psicológico, para una psicología para neurólogos donde llega la energía al sistema y las representaciones se organizan en función de eso. Hay la necesidad de la energía, el dualismo de la representación freudiana. En el monismo significante del antiguo monismo el mundo es significante. La imagen en el video es significante, la imagen presencial es significante, la escucha en el consultorio en el IVAN es significante, la escucha por llamada es significante. Tiene que decir esto, así que no hay una tras una tras realidad, no hay realidad ni prediscursiva ni posdiscursiva. Nosotros trabajamos sobre el lenguaje, ¿qué trabajamos? Trabajamos sobre el saber, ¿qué sabe ese lenguaje? Y sobre ese saber vamos a hacer una operación que va a ser el corte sobre la línea media y vamos a separar una verdad que estaba de alguna manera negada, no sé si no negada, estaba ahí, era y no era, acá sí, acá sí, acá sí vale la lógica para consistente, una verdad que era y no era, pero después del corte es una verdad y se sostiene. Cualquiera que haya pasado por una interpretación sabe lo que quiere decir eso, porque cambian las condiciones de realidad. o sea, el psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano lamentablemente se ha quedado a la saga de la psiquiatría porque no puede creer en la potencia del símbolo y lo que me parece que el paradigma lingüístico está diciendo, cualquiera que practique el análisis puede dar cuenta de esto, es de la enorme potencia que tiene el símbolo. Ahora, ahora bien, esa potencia del símbolo, cuando yo digo que la materialidad, que la materia sobre la que trabajamos nosotros es la representación, el significante, es, ¿qué es sobre el significante? ¿Qué es el significante? Esto a diferencia del freudismo, el freudolacanismo, el poslacanismo que trabaja sobre la idea de que hay representación y hay real, ¿sí? En ese sentido es dualista. Para nosotros hay significante. ¿Ese es insignificante? Voy a tomar un ejemplo, ¿no? A un freudolacaniano o poslacaniano, ¿sí? A un paciente se le cae un satélite en la cabeza, ¿sí? Y, ¿viste? En la calle sobrevive, ¿sí? ¿Sí? Y el freudolacaniano considera, ¿sí? Que eso tuvo necesariamente una incidencia, ¿sí? En la clínica dada a la gravedad, lo que él considera como la gravedad como el daño en el cuerpo y qué sé yo, ¿sí? Para el paráquipo lingüístico es significante lo que pasa. No vamos a negar que, o sea, cuando le falta la mitad de la cabeza no vamos a decir, ¿todo bien? ¿Alguna novedad? No. O sea, es obvio que vamos a, digamos, va a tener lugar eso. Pero ¿qué valor va a tener? No lo sabemos. Es significante. ¿Y significante qué quiere decir? Acá vamos a la diferencia entre la idea del lenguaje como representación para el paradigma Freud o Lacañano, ¿no? La representación es algo que va en paralelo es un correlato esa es la cita de la ciencia y la verdad. Es un correlato del sistema de percepción conciencia, ¿sí? O sea, la representación en la parte del lenguaje que tiene un correlato en la conciencia. Para el paradigma lingüístico de Lacan el significante ¿sí? No tiene ningún correlato. Eso quiere decir que no hay lenguaje, no hay metalinguaje. O sea, no hay ningún correlato que sostenga el valor significante de algo. No hay ningún correlato en la naturaleza. Lo que va a sostener el valor significante que algo tenga valor significante para un humano es ni más ni menos la relación discursiva en la que eso va a tener valor significante con el otro. ¿sí? Entonces, el valor significante primero no depende de ninguna naturaleza en sí misma de nada que lo humano designe a través del lenguaje. No depende de nada intrínseco de eso sino de qué valor qué significado tiene eso en la red discursiva en la que se entrama que es en la que eso tiene existencia porque no hay no hay significado sin otro el que que participe de la significación no hay un significado si hay si yo tengo un idioma esto lo ve muy bien B.E. Si yo tengo un idioma particular que solo yo sé ese idioma no tiene realidad es el problema de las lenguas muertas no hay realidad de las lenguas muertas como no hay realidad de la lengua que solo hablo yo hay realidad de la lengua hay vida de la lengua cuando hay un otro que funciona de alguna manera que funciona no de alguna manera que funciona permitiendo una estabilidad del significado en el que se nos sostenga la realidad como significante y eso qué quiere decir cosas del mundo físico nos van a pasar el coronavirus nos pasa ¿sí? Ahora el coronavirus es significante eso qué quiere decir que no sabemos qué carajo quiere decir coronavirus para ninguno de nuestros pacientes ni siquiera para nosotros ¿sí? y que efectivamente desde un análisis digamos lingüístico lo que vamos a trabajar es sobre el saber de eso sobre qué sabe de eso sobre el juego de significaciones que están asociadas a eso y vamos a descubrir ¿sí? que hay una tendencia ¿sí? que se manifiesta en los tropiezos lógicos de ahí el ambebus en los tropiezos lógicos que sostienen las significaciones porque en el fondo cuando nosotros hablamos lo que sostenemos es nuestra existencia que es decir le damos sentido a nuestra vida lo que hablamos sostiene un sentido ¿sí? entonces vamos a ver en ese sentido ¿sí? vamos a ver en un análisis ¿sí? al desplegar un diálogo analítico digamos todo así toda la toda la todo el stock de significaciones que tiene la batería de la lengua en la zona al otro y el analista jugando justamente ahí digamos en ese punto el analista es como el bridge tiene las cartas pero las tiene que jugar para él las tiene que jugar cerradas o sea juega para el otro le hace ese juego significante que no quiere decir no hablar quiere decir que se entrame un discurso ¿sí? y que se entrame de modo tal de que permita vislumbrar muy fácilmente como hay una tendencia que opera en ese discurso sobre todo la significación que es el discurso que es el sentido ¿sí? y es a partir del sentido que se va a poder dar vueltas de alguna manera esa vuelta sobre la banda de modos y va a venir una verdad que no es ni más ni menos que una verdad de saber es ninguna verdad transnatural no es ninguna mística todo el todo el freudismo el poslaganismo el freudelaganismo en el fondo y ahora queda muy claro sostiene una posición mística del encuentro de los cuerpos no estoy negando no estoy negando con esto que no haya un consultante que diga mira de hecho nos ha pasado a todos no me da no me da ni por video no me da por llamada nos vemos cuando termine está todo bien yo estoy objetando eso del mismo modo que no objetaría que alguien elija un varón y no una mujer o elija un trans o un género en TV y no un cis bueno o sea cada uno se analiza con quien se le canta el orto digamos no ese es el problema del mismo modo pienso hoy en la educación al análisis a través de una videollamada o una llamada el que le va bien y el que no también como psicoanalista fundado en el paradigma lingüistérico de la CAM puede decir no perdemos nada y esto lo digo a diferencia de ONS de Lombard de que todos hablan de que los que antes decían no se puede analizar por teléfono hoy dicen se analiza siempre y cuando después venga es muy gracioso porque primero no definen que quiere decir análisis o sea porque la presencia o no sería incidiría de que modo incidiría el análisis porque esta es la clave de la cuestión incide incide en el sentido que incide el perfume que se puso el analista que a ella le hizo recordar el primer novio bueno incide que va a ser incide así o incide estructuralmente en el sentido que yo he escuchado muchos colegas decir que no hay análisis si no es en la presencia del cuerpo y ahí tenemos toda ahí tenemos toda la genealogía naturalista freudiana que llega al colmo de las intervenciones en lo real donde una patada del orto del analista puede tener un valor de interpretación cuando justamente si es una interpretación es del orden del saber propongo yo y no del orden del acto porque el acto analítico no es dar una patada en el culo el acto analítico es poder estructurar poder establecer entre analista y analizante un saber de modo tal de que cuando eso da la vuelta completa la realidad cambió no solo cambió para el analizante cambió también para el analista y no solo para la persona del analizante cambió si el análisis funciona para todo el contexto sentimental vincular al paciente el análisis no se resuelve individualmente desde la perspectiva lingüística pero entonces está abierto el chat para preguntas y cualquier cosa me interrumpen entonces yo les decía epistemología y una concepción de realidad entonces les propongo una realidad representacional para Freud que se opone a una realidad real un dualismo de realidad representación realidad y un monismo significante una realidad significante para Lacan que de alguna manera no hay lo que estoy queriendo decir es que no hay realidad más allá del significante que eso los freudianos no lo pueden soportar no lo aceptan y hoy los freudianos dicen no, el goce el goce está más allá del significante lo que les voy a proponer es que que todo es significante que todo es significante y a propósito de esta discusión que se plantea en relación a cuál es nuestra materialidad sobre la cual trabajamos los analistas porque muchas veces el argumento es ah, ustedes creen que es todo racional ¿no? entonces 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 vamos a decir así no no trabaja solo sobre el sentido el sentido el sentido lo que da sentido a la vida ¿sí? es de orden significante y de orden significante quiere decir que es algo que se crea en relación al otro ¿sí? en una relación al otro ¿sí? vamos a decirlo así que contornea un objeto llamado A que no es ningún objeto material y es un objeto lógico ¿sí? porque es el objeto que ordena la relación al otro en relación a un sentido posible ¿sí? entonces la realidad ¿sí? es sentido ¿sí? y acá viene la crítica ah, pero eso es muy intelectual pero si te duele el brazo si te duele el cuerpo aunque sea distinto y yo digo también entonces hay que agregar es sentido y es sensibilidad y es sensación es interesante porque en francés y yo creo que Lacan jugó mucho con este con esta actividad sense de sentido y sense de sentir de sensación se escriben igual entonces el sentido y la sensación son significantes y acá doy vuelta en este sentido me parece que Lacan objeta totalmente la teoría del goce como que el goce no es significante el goce es un efecto significante en el cuerpo el eco la pulsión es el eco en el cuerpo porque hay un decir ¿sí? eso eso quiere decir dos cosas ¿qué hacemos con la sensación? ¿qué hacemos con la sensibilidad? ¿sí? por supuesto la sensibilidad lo que le propongo así es significante la sensibilidad a ver un segundito Agustina ah bueno perfecto 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 chau gracias bueno gracias Agustina no me están llegando los mensajes de Whatsapp desconozco por qué a ver no bueno fíjense si alguien puede hacer las preguntas por el chat porque por Whatsapp no me está llegando nada efectivamente uff me perdí me perdí bueno les decía eso porque la objeción que se hace a lo que nos pasa digamos a los que atendemos hace tiempo por teléfono es que hacen con la sensación y hacemos lo que hace todo el mundo con la sensación ¿sí? la interpretamos como significantes ¿sí? entonces vos perfectamente podés ver caerle lágrimas o podés en un diálogo telefónico sentir una interrupción y se sube un suspiro ¿sí? y decir ¿qué te pasa? ¿no? y ahí te dice no, estás llorando ah, bueno digo la sensibilidad la tomamos pero insisto las tomamos como significantes vamos a una pausita para preguntas que ahora sí me llegaron ah, sí la pregunta es ¿Hanson no estaría mal también? me refiero que son dos personas que verían la misma cosa pero interpretan diferentes por sus hipótesis previas ¿no aplicarían más el ejemplo de que antes de las llegadas a los españoles de América las calabelas solo podían la ver los chamanes y los otros no las veían? ¿es el mismo ejemplo? y no, no, no tiene totalmente razón Hanson el problema de tu concepción fíjate que es esta pregunta el problema es que fíjate que vos dijiste interpretan diferentes o sea cree que la teoría es interpreta la realidad ¿sí? interpreta la realidad la teoría la teoría no interpreta la realidad la teoría la proposición de Hanson es que la teoría hace realidad o sea que no hay nada que pueda pensarse como realidad que es por fuera de los significados no llamemos hipótesis previas del significado ¿sí? con el otro entonces y es muy bueno lo que decís no aplicaría más el ejemplo de que antes de la llegada de los españoles a América en las calabelas solo la pregunta es ¿no aplicaría más el ejemplo de que antes de la llegada de los españoles a América en las calabelas solo la podían ver los chamanes y los otros no las veían? por supuesto que aplica ese ejemplo hay un libro maravilloso del recientemente fallecido lingüista Zvetan Todorov que se llama La cuestión del otro de la conquista de América y efectivamente es un lingüista Zvetan Todorov la pregunta de Zvetan Todorov es como 50 tipos ¿sí? con el gran corteza en la cabeza se cargaron la mayor población del mundo porque en ese momento Teto Chitlán tenía un millón de habitantes como 50 tipos se lo cargaron dice por el símbolo porque llegaron en una calabela el día que tenía que llegar que Charcoatl y ahí por eso decís vos lo vieron los chamanes lo vieron todos lo vieron todos porque estaba escrita esa llegada y fueron dioses 50 se cargaron un millón de pibes de tipos bueno en fin muy buena la pregunta esa es la clave ¿hay realidad? ¿hay realidad real? ¿hay algo que podamos apelar? no digo que no lo haya en el sentido de que en Júpiter ahora está eclosionando una fusión de hidrógeno con helio no estoy diciendo que no pasan cosas así pero digo la realidad que nosotros habitamos ¿es esa? ¿o el significado no se está realizando a través de nosotros? bueno a ver a ver acá hay otras preguntas Rocío ahí se encuentra el sujeto bidimensional el sujeto bidimensional lo bidimensional es el lenguaje el lenguaje tiene dos dimensiones metáfora y metonimia esa es la bidimensionalidad después además que la banda de Moebius sea bidimensional le permite a él modelar la separación de saber y verdad ¿sí? y que tenga un solo borde le permite pensar en la estructura de ocho interior que es efectivamente esa vuelta a la significación que produce un análisis cuando se hace el corte verdadero digámoslo así Erick Figueroa Martín menciona mayormente el término paradigma y mencionaste también modelo tengo dificultad en distinguir algunos conceptos ¿podrías aclarar la diferencia en relación al psicoanálisis? gracias sí, perfecto paradigma es una noción que viene paradigma es una noción que viene de la epistemología y la propone Kuhn ¿sí? y modelo es una relación que viene de la lógica ¿sí? el paradigma sería así es el paradigma al menos como lo presenta Kuhn que es un es polémico yo no digo que Kuhn tenga razón Dios nos viene bien esta idea el paradigma sería la estructura fundamental diferencial entre dos grandes tendencias dentro de una misma teoría el paradigma el ejemplo clásico es Copérnico ¿sí? y Ptolomeo ¿no? el cambio para la revolución copernicana ¿sí? cambia digamos toda y el paradigma digamos si hay el cambio de paradigma determina que todos los conceptos cambian y su organización reticular cambia o sea cambia la estructura de las teorías ¿sí? sería una noción metateórica la de paradigma las estructuras los saberes se organizan las teorías se organizan en estructuras que pueden ser diferenciales y modelo modelo es muy importante que lo tengamos en cuenta porque yo siempre digamos lo tomo esta idea modelo es qué hacer qué hacer la noción de modelo viene de la lógica y es justamente modelo hace referencia a que uno tiene la estructura lógica en la cual comprende algo algo no importa qué no quiero decir de la realidad algo comprende algo la estructura lógica y el modelo ¿sí? es la aplicación concreta por ejemplo el modelo del silogismo hipotético es si ¿no? si P implica Q si P entonces Q ese sería el modelo pero ese modelo se aplica a un hecho de la realidad concreto que es ¿qué es? por ejemplo si llueve entonces está nublado llueve entonces está nublado hay una aplicación del modelo es la diferencia entre ¿sí? digamos lo digo así el modelo es lo que de alguna manera relaciona ¿sí? la estructura de eso que se realiza se puede realizar de distintas maneras por el mismo modelo por ejemplo el modelo de grupo ¿sí? le sirvió a Levi-Strauss para una cosa le sirvió a Lacan para otra ¿sí? entonces el modelo de otra parte que es la estructura formal y por otra parte su aplicación y ahí es es una cuestión lógica pasa lo mismo que con un con un con un enunciado lógico la parte formal que tiene validez pero después eso hay que aplicarlo me resisto a decir a la realidad porque la epistemología que les propongo es que eso está funcionando todo el tiempo en la realización de lo real de la realidad perdón no lo real lo real es otra cosa cuando se dio que el analista está en portugués cuando se dio que el analista hacía una investigación cuando estudia eso no implica una relación externa con la realidad tal como Sherlock Holmes trata de reconstruir la realidad de un crimen a partir de pistas bueno esta pregunta es de Bruno Alves Coelho gracias Bruno gracias por todas las preguntas se hace mucho más llevadero la cuestión voy a ver voy a ver voy a ver por qué no bueno no sé por qué no me aparece el chat acá así que seguí pasándomelo por favor los textos Agustina gracias Bruno 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 efectivamente lo que te estoy proponiendo de tu pregunta es que no hay una relación externa con la realidad esas pistas esas pistas que busca Sherlock Holmes es lo que es lo que se viene trabajando en Apola como Carlos Gilsburg caracteriza como el paradigma indiciario eso es bien freudiano lo que Bruno trae es lo siguiente se puede ver en dos series el paradigma freudiano es sí y sí es el que busca pistas ese es el paradigma freudiano yo creo efectivamente que el análisis se puede pensar como la posición respecto del análisis lo que implica un análisis tiene muchísimo muchísimo de detectivesco porque yo decía ayer en una discusión la lógica es un componente fundamental para poder establecer las coordenadas discursivas de un la lógica que opera en un sujeto entendido sujeto como texto entonces el CSI son los psicoanalistas freudiano que buscan en lo real está medio desalineado tiene poca tela me miro así me miro así los ecuatoristas lingüistéricos digamoslo así de la CAL trabajamos más como se llamaba el que era un matemático que ayudaba a la policía bueno hay una serie que me estoy olvidando ahora que es la que un matemático ayuda a resolver los crímenes matemáticamente así operamos nosotros o sea porque para nosotros la realidad del discurso en la que nos metemos lógico matemáticamente hablando es la realidad en la que habita es la realidad de significado no necesitamos ningún indicio material lo que no quiere decir lo que no quiere decir que veamos cosas pero no son indicios son significantes no tienen valor de indicio de una realidad natural son significantes tenemos cosas pero hay que preguntar che vos lloras porque estás llorando che tenés olor hace cuatro sesiones que venís y tenés olor eso es significante hay que ponerlo como significante ahí es el monismo significante para el paradigma indiciario que es el paradigma naturalista freudiano se trata de encontrar y muchas veces piensan así los casos buscan algo muy particular que sea y que esto es todo el problema de la singularidad pero no me voy a meter en eso sigo la realidad virtual tiene el mismo soporte que la realidad no virtual bueno pero de nuevo que es la realidad que es la realidad la concepción de realidad que nosotros manejamos que conforma nuestra epistemología es que lo que es una realidad es significante que es si quieren en filosofía analítica es Wittgenstein los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo ¿qué quiere decir esto? que si habito la lengua del esquimal veo 17 blancos ante la misma hasta la distinta variación de frecuencia de onda veo y si no veo un solo es blanco es lo mismo ¿cuál es la realidad del esquimal? bueno justamente eso es lo que le propongo pensar la realidad significante que está en el sentido de lo que ve qué sentido tiene lo que ve y también está en la sensación que siente que siente la pregunta de Celeste Curulo ¿cómo sería lo del corte de la banda de Moebius? perfecto Celeste bueno yo les decía sí y esta es la gran diferencia cuando nos objetan a nosotros yo hace 6 años que atiendo por teléfono o por videollamada y por supuesto algunos análisis funcionan algunos análisis no algunos porque yo la pinfio algunos porque no da la cosa algunos porque se encontraron con un realista mejor digo no pero jamás podría jamás podría poner en objeción cualquiera de mis análisis por videollamada o por teléfono por el hecho del medio en el que estamos hablando entonces porque para mí el psico-derálisis se trata de una operación respecto al saber y ahí está la respuesta celeste se trata de en ese saber en esa superficie bidimensional que se despliega que es el discurso que es lo que hablamos que lo hablamos con el otro pero ¿cómo sabemos qué significa algo para el otro si no es justamente a partir de que hablamos eso que hablamos es un campo de significados comunes en ese campo de significación común que es el discurso con el otro se puede se puede establecer se puede establecer ¿sí? ¿qué hay? ¿sí? más allá del significado común con el otro el significado esa sería la realidad con el otro la realidad es significado ¿no? las significaciones hay otro otra cadena podemos decir así ¿no? el significado es esa ¿qué es eso tiene significado? una cadena significante hablamos hablamos decimos si esto significa y esto significa y esto significa y esto tiene ¿sí? esa sería la banda de Moebius donde es puro saber es el saber saber, saber, saber el saber que se despliega justamente cualquier discurso dirigido a alguien ¿no? que tiene que ver con qué es significante en principio que nada tiene sentido por sí mismo nada de lo que yo diga en ese discurso tiene sentido en sí mismo sino articulado lo que dije antes y lo que dije después ¿sí? que ahí se entiende el significado ¿no? es el ejemplo de digamos donde ponemos el punto el valor del punto para la cadena es que eso te permite operar digamos relativamente en producción de significado ah, me quisiste decir tal cosa no, no, no no terminé y además tal cosa ah, es otra cosa bueno esa cadena de significado esa cadena significante que produce significado ¿sí? se organiza se vincula en relación al otro de una manera particular ¿sí? y la manera particular que está en el fondo en lo que la pregunta de Celeste me va a dar la ocasión de introducir lo que yo creo que es la clave diferencial entre los dos paradigmas y que les hice un gráfico acá ¿sí? que es no sé si se ve bien o se ve al revés no sé pero es la fórmula del fantasma opuesta a la fórmula de la realidad sujeto-objeto ¿sí? entonces yo desplegué la vez pasada estoy tratando voy a llegar a banda de Moebius yo desplegué la vez pasada de que el paradigma de la representación presupone que el sujeto tiene una representación del objeto y una relación de alguna manera que la verdad digamoslo así se sostiene en esa adecuación ¿sí? y Lacan va a proponer Lacan va a proponer en consecuencia el paradigma que la podemos decir lingüistérico conjetural ¿sí? el que se funda va a proponer justamente que la existencia del ser hablante la existencia del ser hablante ¿sí? adolece de un enorme problema si uno si uno accede a la existencia por la vida al significado o sea estamos diciendo que la realidad es significante eso quiere decir que entramos en la realidad como significante si entramos en la realidad como significante quiere decir que estamos ligados a algún tipo de significación ¿sí? que nos excede que está en el otro que está en el lenguaje pero que de alguna manera nos designa nos nombra nos toca pero ¿qué nos toca? el valor ¿qué significado tenemos para el otro? ¿sí? para el otro digo el otro de los primeros cuidados pero también para el otro ¿sí? está dado está dado también comparte o participa ¿sí? de una esfera de significación compartida que tenemos con el otro en la cual en la cual en la cual yo más o menos me puedo localizar en algo que es el significado para el otro ¿sí? pero hay un problema con eso que es un problema estructural y que es que el significado ¿sí? esa es la relación la relación del significante al significado ¿sí? la prevalencia del significante sobre el significado quiere decir también que el significado no es unívoco o sea, quiero decir de cualquier significado que me venga a mí del otro eso siempre puedo decir y eso en la psicosis se ve clarísimo ¿no? ¿en qué sentido me lo decís? ¿no? ya cuando alguien le decís bueno, ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿en qué sentido me lo decís? ahí está comprometida es un muy buen dato clínico la psicosis está comprometida en la estructura del significado la consistencia del significado ¿sí? pero si no es así si no es así y supongamos que creemos que hay un significado común ¿sí? se despliega se despliega un diálogo ¿sí? ¿sí? que digamos quiero decir digamos retomo un poquito entonces ¿qué problema tenemos? el ser significado digamoslo así el acceder a la existencia por la significación del otro tiene el problema de que al no ser unívoco no sabemos ¿sí? plenamente tiene ese significado algo opaco que es toda la variabilidad de significaciones posibles que puedan decir eso y que por supuesto ante lo cual ante lo cual ante esa caída ¿sí? del significado del sinsentido que es decir en todo significación que me viene del otro puedo decir ¿pero por qué me lo dice? ante esa caída se produce algo esa es la operación de alienación Lacan describe la alienación que es lo que lo que fundamenta ¿no? la alienación fundamenta este 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 simbolito el simbolito el de la la o lógica ¿sí? que quiere decir que en teoría de conjuntos ¿sí? la unión de dos conjuntos si tienen el mismo elemento si un conjunto tiene el número uno y el número dos y otro elemento tiene el número dos y el número tres se lo junto ¿sí? me queda el uno dos y el tres pero este dos significación significante lo que produce es el ser porque no hay ningún término que me va a definir plenamente porque justamente justamente el significante opera por remisión significante que sostiene en esa remisión un sentido bien ahora bien ¿cómo salir de ese de esa estocada letal dice Lacan ¿no? de cómo ahí el significante en algún punto pasa a ser algo en lo cual yo no tengo la posibilidad de saber qué estrictamente significa eso para el otro ¿cómo se resuelve eso? por la otra operación que le vamos a llamar separación que más que separarse es parirse juntos es parirse juntos parirse junto al otro y que es y que es y que es sosteniendo una tendencia ¿sí? a la significación en función de algo que se llama el deseo del otro en ese significado que el otro da al mundo se puede leer siempre ¿sí? un más allá de ese significado que es el sentido ¿sí? que es opaco porque no se puede leer en lo digo así no se puede leer en un término se lee en un desplazamiento eso es lo que escucha el analista lo dice en este sentido bueno la letalización significante que produce la alienación se rescata dice Lacan en posición del inconsciente ¿cómo se rescata? en relación ahí me dice que la conexión ahí está me dice que se tiene estable la conexión que esperé bueno entonces ¿cómo me enlazo al deseo del otro? bueno Lacan va a decir así sujeto va a representar la primera operación sujeto barrado no sabe qué significa para el otro y en eso se queda enganchado discursivamente significantemente al otro ¿sí? para encontrar en el otro cierta confirmación de su sentido pero no al nivel del significado del otro sino al nivel del sentido del otro en algún sentido digamoslo así para la redundancia ¿sí? lo que lo que el significante produce es que ante la no la imposibilidad de un último significado ¿sí? el circuito de la demanda discursiva lo que organiza es tener algún significado para el otro y en ese para el otro es ahí donde se fue el deseo del otro y en ese deseo del otro se genera su propio deseo esa tendencia esa distorsión en la orientación del significado es el efecto ¿sí? entonces esperen que me perdí porque hay otra pregunta bueno entonces volvemos a la pregunta anterior que es la de la banda de modelos entonces al modelo de un sujeto que representa una objetividad externa del Freudio post-lacanismo ¿sí? Lacan está ofreciendo el modelo o sea la realidad no se sostiene ¿sí? en una adecuación entre representación y ente sino que más bien sino que más bien en ese sentido Lacan fíjense que cuando pasa del sujeto al sujeto barrado vamos a hablar de estos dos modelos cuando pasa está dejando este modelo cuando pasa de este modelo a este modelo ¿sí? Lacan es antifilosófico Lacan dice que el psicoanálisis le va a aportar le puede aportar a la lógica a la idea que es lo real como imposible y a la filosofía ¿sí? la antifilosofía que puede ser una filosofía de un sujeto de un sujeto no sustancial sujeto lógico y el objeto va a ser la antiontología de Lacan el objeto A ¿sí? ¿y qué quiere decir el objeto A? el objeto A es la manera que tiene Lacan de pensar cómo y ahora vamos a la pregunta celeste cómo lo que explica la torsión de la banda de Moebius quiero decir esa torsión ¿sí? en la que se ordenan de alguna manera se ordena el discurso se ordena el significado y la significación de uno con el otro por eso por eso es un muy buen una muy buena muy buen modelo para pensar el sujeto del psicoanálisis porque es un diálogo el sujeto no es la persona es ese diálogo ese diálogo y el analista va a ofertar la idea de que se articule respecto de eso que Lacan llama objeto A pero que en rigor quiere decir la forma lógica en la que se ordena el significado entre uno y el otro una forma lógica ¿sí? una forma lógica una organización de significado que el analista podrá leer ahí un sentido o sea que en ese en ese en ese significar las cosas ¿sí? aparece esa otra dimensión la cual el sujeto acopla con el otro porque es la dimensión del sentido que es de alguna manera esa es la pista de la verdad sobre la que vamos a trabajar la verdad del inconsciente que es la verdad del deseo cuando el corte de la banda de Moebius ¿sí? es cuando se produce cuando se llega a una cadena y una cadena quiere decir una frase ¿no? ¿no? un saber un saber un saber la banda de Moebius es todo el saber que se despliega en un análisis todo lo que el yo yo sé yo sé yo sé ah vos que sabés vos que sabés no es quedarse callado vos que sabés y que sabés de esto y que sabés de todo y que sabés digo es el despliegue de todo ese saber y dentro de ese saber vamos a hacer una operación que va que tiene que ver con lo que le decía antes de poder escuchar el sentido separar el sentido del significado y poder sentir la incidencia del deseo del otro es lo que en las dos barras de Lacan modeliza sujeto de muchas maneras usa muchos modelos y todos son válidos ¿no? el esquema Z el esquema Lambda la banda de Moebius el esquema R el esquema E incluso digo Lacan tiene un montón de trabaja muchísimo el modelo de sujeto pero entonces ¿qué va a ser un analista? va a encontrar en ese saber de la banda de Moebius que se presenta como un saber pleno sin vueltas digámoslo así va a encontrar que hay una torsión que hay un sentido que adviene ahí y que se puede y que se puede escribir en una frase ¿sí? que se podría ser encontrar la lógica del fantasma una frase en la cual entonces se podía adviene lo que lo que si maldices entendemos adviene la dimensión de la verdad en el saber ¿sí? ahora esa verdad no es la verdad mística de tu buena inspiración la verdad que viene de la lógica ¿sí? viene de la lógica y viene obviamente también de la la experiencia sensible que desencadena ¿sí? el saber en la experiencia humana quiero decir cuando digo esto yo estoy diciendo que lo que el psicoanálisis lingüístico está proponiendo es que se puede cambiar la realidad a partir de una persona de saber cosas que por ejemplo el coaching ontológico ya lo sabe hace mucho antes que nosotros ¿sí? de hecho estamos hablando del valor de los medios la influencia de los medios no hay mejor ejemplo que eso para pensar que el humano el símbolo tiene muchísima más determinación que cualquier hecho natural ¿sí? lo que no quiere decir que no haya virus y haya que quedarse en casa ¿sí? pero todo eso quedarse en casa si están haciendo o se están operando como analistas yo les digo así no significa nada ¿sí? decime qué pensás de eso ahí se despliega el significado sobre el cual y ese es el corte de la banda de Moebius que le decía ser este en ese corte adviene ¿sí? justamente el deslín de esa velidad y también se podría decir digamos que se puede se puede pensar algún objeto que es el que dio la vuelta ahí para hacer ese rulo con el otro porque el sujeto en el fondo es ese rulo el punto es así ¿no? fíjense que es un problema el problema de lo real ¿no? lo real en el sentido de lo verdadero tomamos lo real como lo verdadero entonces lo real si lo real ya no es la naturaleza porque resulta que lo verdadero es lo que significantemente verdaderizamos ¿en qué se sostiene lo real? entonces ahí Lacan va a dar una vuelta increíble totalmente perdida por el post-laganismo pero increíble ¿sí? que es la idea de pensar que el real ¿sí? es la lógica que organiza la significación posible de la existencia entonces que el real está ¿sí? es es ¿no? pensemos en el esquema de aleación-separación al imposible el significado del otro se despliega por ese imposible porque no hay no es posible es posible tener un significado lo que significó absolutamente para el otro se despliega ¿sí? un enganche al otro discursivo discursivo y obviamente material digo estamos hablando ¿sí? de estas dos dimensiones que yo no pongo en el sentido pero también hay que pensar que es la dimensión del deseo pero hay que pensar también la dimensión de la pulsión que insisto la pulsión no es el límite trocíquico somático de Freud para Lacan para Lacan la pulsión es como el cuerpo adquiere valor significante como la relación al cuerpo propio del otro tiene un valor significante y es verdad no opera sobre el sentido pero sí opera sobre la sensación en algún sentido para la redundancia para Lacan la gran pregunta de Lacan es ¿cómo puede ser que compartamos un sentido que algo tenga sentido en el mundo humano cuando es meramente absolutamente discursivo significante cómo se sostiene el sentido y cómo se sostiene la sensación o sea ¿cómo puede ser que nos ponemos tan de acuerdo porque lo increíble en tiempos excepcionales como el que estamos viviendo mucha gente diciendo qué locura estamos viviendo pero lo increíble de todo va a ser que el día que se termine esto vamos a decir qué locura estábamos viviendo entonces quiero decir la percepción de la realidad puede en algún sentido transmutarse en función de la estructura que sostiene el saber en el que se sostiene esa realidad misma esta es la idea que tiene Lacan de la importancia que tiene para Lacan el cóguito cartesiano que es que la realidad humana a partir del cóguito cartesiano es de una manera razonable se tiene que justificar racional y lógicamente y eso es lo que permite el advenimiento del psicoanálisis como una práctica que opera sobre el saber humano digamoslo así desplegado en un dispositivo particular que es a otro en la intimidad eso sí son condiciones a lo otro que haya otro y que haya intimidad que es el gran problema no sé si le pasa de la gente que no hacía análisis por estos medios que no tiene donde meterse en su casa hay gente que no tiene donde entrar en la sesión bueno habla de la vida del poco lugar de la gente en su vida pero digo con materiales muy claras que por supuesto inciden pero me perdí no me acuerdo por qué llegué hasta acá a ver ¿hay alguna otra pregunta? a ver a ver de Roy Zamora buenas tardes bajo esta condición de sujeto como texto los conceptos de singularidad o subjetividad aún tienen consistencia teórica en lugar en la clínica Roy en principio no lo voy a desplegar acá pero la concepción que yo te estoy proponiendo es que el sujeto nunca es singular es particular porque la condición de singularidad rechaza la posibilidad de otro el sujeto que estamos hablando es un sujeto particular esto que quiere decir caso por caso hay hay una lógica de fantasma para cada caso ahora esa lógica yo estoy diciendo algo que tendría que justificar pero te lo voy a simplemente presentar esa lógica perfectamente podría haber dos casos distintos que tengan una lógica parecida o muy análoga podría ser perfectamente porque lo que estructura el caso no es que tenga que ser para uno solo ese caso es justamente la estructura formal es una estructura formal la estructura del fantasma que explica un caso pero que sé que no puede usarse para explicar perfectamente otro caso de hecho vamos nos pasa habitualmente pensé en otro paciente que le dije tal cosa y me funcionó o sea yo creo que efectivamente la particularidad tiene esta consecuencia hay caso por caso pero no son todos tan distintos estructuralmente por eso por eso nosotros trabajamos con las fórmulas del fantasma de la estería de la neurosis obsensiva que es lo que Lacan pensó para justamente pensar esto la particularidad de cada una de las modalidades de la de la estructura del intervalo bueno Álvaro Marín buenas tardes Martín si el sujeto se explica una cadena significante y soporta un sentido pero le explica la misma ¿dónde estaría lo real como imposible y lógico? bueno Álvaro es la pregunta del millón lo real Lacan dice en la ciencia y la verdad Lacan dice la lógica es el ombligo del sujeto ¿sí? entonces ¿no? entonces lo real como imposible y lógico es lo que yo trataba de presentarte si la alienación te deja ¿sí? sin la certeza de un significado absoluto del otro ¿qué significo para el otro? es un imposible el que voy es un imposible ahora es un imposible que yo que me permite desplegar digamos así lo real de la alienación es su articulación como separación al otro como su articulación al deseo del otro entonces el modelo que usa Lacan para entender la relación entre real simbólico y imaginario yo la trabajé en el curso que di el año pasado en Apola y lo trabajé justamente real como imposible y lógico ¿sí? y la trabajé en relación al modelo al teorema de Frege ¿sí? que intentó demostrar la naturaleza lógica naturaleza lógica de los números ¿no? y Frege termina diciendo algo así como que la necesidad lógica de los números se funda ¿sí? en un imposible que es la la que ha algo sea no idéntico a sí mismo ¿sí? que es un problema lógico que liga teoría de conjuntos con lógica porque ese es el camino que cuando se ofre para demostrarlo pero digámoslo así para a partir de esa fórmula a partir de ese modelo que es el lo real funciona como aquello para lo cual toda la cadena significante todo el despiegue que la cadena significante viene a tratar de suturar ¿sí? ¿sí? ese imposible ¿sí? el ejemplo otro ejemplo de la física es lo real de la física cuántica la física moderna es ¿sí? la velocidad de la luz cualquier cualquier demostración de que la velocidad de la luz es mayor de la que pone en jaque ese es el real pone en jaque todo se funda en relación a ¿sí? una lógica en la cual lo digamos así tiene es un imposible lógico matematizado ¿qué quiere decir? que sobre un imposible lógico se hace una operación sobre un imposible lógico fundante original se hace una operación de símbolo simbólica que le puede dar un valor equivalencial la cadena que se engendra a partir de eso es el sostenimiento ¿sí? de ese valor ¿sí? posible pero fundado en el imposible lógico que es como el núcleo el ombligo por eso dice el ombligo del sujeto entonces hay que decir ¿qué es lo real? ¿no? hay un caso una película muy linda que es la celebración ¿no? que nosotros trabajamos para pensar trauma ¿no? ¿cuál es lo real? ¿qué es lo real? ¿no? donde un joven ya más adulto el día del padre toca la da un discurso y dice que el padre abusó y violó de él y de su hermana ¿sí? entonces fíjense como ahí aparece ese es un real no la violación no la violación que ocurrió lo real y esto es muy importante para casos de abuso de violación que a la freudiana creen que es el momento en que fue la penetración por ejemplo que no digo que no sea demasiado traumático es terrible pero digo el valor significante que tiene eso depende más de eso que por ejemplo que la madre no dijo nada entonces lo imposible lo imposible en ese punto es lo que de alguna manera estructura toda la escena en la película de la celebración vemos como hay un cambio de imposible es imposible que el padre haya hecho eso y es imposible que se cadena una realidad o sea cuando Cristian dice acá acá se murió todo toda la fiesta responde negando ese imposible se lo hace spoileo la película termina donde efectivamente se inscribe esta conducta del padre por un azar de la trama y se funda una nueva realidad en función de otro imposible o sea que es el inverso es decir al quedar el padre condenado por su acto es imposible abusar de un hijo no se puede abusar de un hijo en esa otra realidad pero lo anterior era posible y se sostenía como se sostenía en la internación de Cristian en el suicidio de la hermana así se sostenía ahí Lacan ya en el seminario 20 en el seminario 19 Lacan dice la necesidad es lógica y acá cada vez más es muy importante tener en cuenta el valor que tiene la lógica en la enseñanza de Lacan a ver otra pregunta hola si el cuerpo es solo del discurso la imagen no llega a ser un obstáculo a veces en la videollamada y no convenía en ese caso el llamado telefónico aunque se dificulte el encuadre Facundo Raúl exactamente Facundo Raúl del mismo modo del mismo modo que la presencia uno puede decir pasar a diván de hecho yo creo así hay dos razones me parece para pasar a diván una una efectivamente que el discurso ya no requiere no requiere de ser sostenido entre los dos y como hay un discurso ahí que se puede que se favorece que se sostenga que se sin 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 el ok sin los avales sin los gestos del analista y hay otro que es cuando la mirada es un obstáculo ¿no? cuando la mirada es un obstáculo y uno puede usar el diván y del mismo modo con la videollamada lo mismo con la videollamada si eso es un obstáculo pasamos a la teléfono efectivamente eso lo maneja el analista tiene que manejar el analista ¿sí? lo que yo digo es lo que yo digo es el texto la materialidad es significante ¿sí? no son las palabras y no son las imágenes ¿sí? son lo digo así la cadena es significante que podemos leer de esas imágenes y de esas palabras pero es una operación de lectura la que hace el analista ¿sí? no hay ninguna naturalidad en eso esa es la función activa del analista cuando hablamos de que la responsabilidad del sujeto es del analista estamos queriendo decir eso es el analista que tiene que dar cuenta de la estructura del sujeto y ahí la pregunta celeste de cortar por línea media tiene que ver lógicamente y ver la dimensión del otro implícita en ese texto muy fácil echarle la culpa del goce al paciente muy fácil y muy freudiano por otro lado en la fórmula del sujeto también podría haber porción entre ellos no 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 porque el poizón el poizón lo que yo los estoy proponiendo yo lo vengo trabajando así me parece muy bien es la operación ilógica y la ológica que son las operaciones de alegría y separación entonces acá lo que hay lo que hay es una relación de adecuación o sea este sujeto es y no es la relación de ese objeto esto este sujeto para la representación es la representación de este objeto así que no no puede el poizón justamente va a la línea no importa el símbolo que le pongamos digo como yo entiendo el poizón no entiendo como justamente alineación-separación y eso hace que si la realidad es significado y el significado en algún punto está determinado por el otro en relación a su relación nuestra relación al deseo el deseo es el deseo del otro entonces los significados que se engendren en esa relación al otro será ese orden de realidad que no tiene nada de objetivo ni nada de subjetivo en el sentido del individuo es una especie de locura común compartida del significado volviendo a la pregunta de Celeste lo que uno hace cuando recorta por la línea media se establece la lógica del fantasma y ahí cuando uno establece la lógica del fantasma se produce eso eso tan particular que es lo que se llama el acto analítico que no depende de nada de nada en la realidad material del paciente y el analista el acto opera digamos así en una dimensión significante y eso ¿qué quiere decir? que de alguna manera opera como alguien decía recién como detective ¿sí? detective sensible en el sentido de que las pistas no solo están en el discurso la lógica del discurso y también las pistas están en el cuerpo cómo se siente qué pasa cómo dice ¿no? digo funciona con eso también y efectivamente me parece que cuando el análisis puede dar y no es casual el número hay que dar dos vueltas o sea hay que darle toda una vuelta en un análisis en general hay que darle toda una vuelta al significado en algún sentido exhaustar todas las significaciones posibles para encontrar en algún momento algo que pega a la vuelta que esa es la torsión y que significa otra cosa acá lo dicen en Seminario 12 como son no como si el saber bueno fue un saber palíndromo viene la palabra palíndromo o neuquén que se puede ver a veces esas son palíndromas ¿no? entonces que se lee ¿sí? de un lado en un sentido y en el otro del otro ¿qué hacen uno? neuquén se lee neu y después ken entonces él dice que hay una una relación palindrómica ¿sí? entre justamente las dos caras pero son una cuando se despliega y en esa en esa inversión palindrómica eso que aparece en los dos lados que podría ser en el fondo es lo que lo que previó Freud con la otra escena ¿no? en esa en esa en esa en esa en esa torsión ¿sí? del significado porque en el fondo es eso se puede dar cuenta de la estructura del sujeto la estructura del sujeto cuando uno hace esa operación de cortar por la vida en esa manera lo que establece lo que estructura el campo de realidad en el que se mueve en relación al otro y eso no quiere decir que después de eso ya la realidad sea otra cosa porque va a ser otra realidad porque siempre siempre la realidad a menos que estemos locos y muchos de los fines de análisis de los post-lacañanos los freudios post-lacañanos terminan en locura que creíamos que la libertad es hacer ¿no? que la salida de análisis es la libertad es hacer la que se me canta o sea está por fuera del otro y termina muy locos el fin de análisis no termina desenganchado al otro en ese sentido es clarísimo como lo postuló desde el dicho Edelstein si uno está no termina redefiniendo su enganche al otro redefiniendo su enganche al otro por eso o sea no 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 es que esa mutación del saber que produce la verdad de un análisis cambia solamente a la persona ¿sí? o las ideas ¿sí? de quien consulta cambia la realidad primero cambia la realidad o sea no hay diferencia entre ideas que en realidad en el sentido del paradigma lingüístico son significantes pescar la estructura que de alguna que incide en tu significación del mundo en función del otro ¿sí? pescar eso pescar eso te permite algo muy particular que puedan caer un montón de significados ¿sí? que en algún sentido no son verdaderos o sea ahí sí la diferencia de saber y verdad cuando la banda de movilidad circular hay algo que es un saber y hay una verdad ¿sí? y en ese sentido queda muy claro cómo esa es la cura de la neurosis ¿no? curarse de esos saberes ¿sí? de esas sensaciones diría también para no dejar afuera la histeria ¿sí? parasitarias incomodantes que afectan el significado de la vida de cada uno ¿no? entonces cae eso y se establece esa verdad por supuesto no quiere decir que no pueda remuevearse y requerir otro análisis porque esa verdad no funciona como absoluta siempre es cambia las relaciones con el otro ¿qué pasará después? es otro sujeto cambia el sujeto cambia el otro sujeto algo de esta lógica también nos lleva a mí al menos no dudo de eso es a presuponer que la epistemología conjetural del paradigma lingüistérico lleva a que la responsabilidad del analista sea postular un sujeto esa es nuestra conjetura esa es la conjetura con la que abordamos la realidad del inconsciente que se llama sujeto y ese sujeto es como vamos a decir bueno es un texto es un texto y es en relación a ese postulado o esa conjetura que el analista va a incidir en las significaciones que se provoca en un análisis y en los sentidos que se provoca en un análisis entonces la cuestión a la que voy es se dice muchas veces que hay un sujeto por análisis y es verdad cada analista cada analista dará su propia conjetura pero es un experimento imposible de hacer yo no pudiera si uno pudiera hacer el experimento de casos que funcionan bien ¿sí? como una hipótesis sujeto ¿no? casos que funcionan y casos que no funcionan ¿sí? ¿sí? y para un para un mismo es imposible hacerlo para un mismo paciente que trabajó en una hipótesis sujeto hacer el experimento de eso mismo bajo otra hipótesis sujeto ¿sí? o de un segundo dado yo estoy seguro de que hay una que funciona mejor y que hay una que debe ser la mejor de todas no sé cuál es ¿sí? porque si no es lo mismo distintas hipótesis sujeto ¿sí? tienen distinto poder curador lo digo así no digo que no funcione no digo que sea posible pero digo me parece que hay porque este es el gran dilema que se nos viene con las discusiones clínicas entre distintos una discusión clínica las diferencias ¿sí? se asumen en general como que hay cada análisis y ahí viene toda la teoría de la singularidad es singular entonces no se puede comparar yo estoy diciendo lo contrario yo estoy diciendo lo para mí apartado de ver de que trabajamos conjeturas y hay conjeturas mejores que otras ¿sí? y habría una que sería la mejor posible que no la tenés a priori la tenés a partir de realizar a partir de un análisis podés establecer la conjetura pero quiero decir con esto estoy queriendo decir no considero que sea válido decir que cada análisis es completamente absolutamente el otro en el sentido de que es igualmente eficaz aunque plantee cualquier otra cosa porque bueno soy coherente con la teoría de Lacan que dice que efectivamente nosotros operamos sobre el saber no es lo mismo un saber que otro a ver voy a ver si hay más a ver no está habiendo bueno bueno hay una de se puede ejemplificar del INDE de saber y verdad sí creo que lo hice no sé si se entendió ¿sí? digo el saber que se presenta porque es el saber del yo y que se deslinda se produce esa la circularía de la banda de monedos donde queda algo la verdad y lo otro es un saber que puede caer ese saber de la realidad es el punto de cura de la neurosis donde ya no me preocupo como antes de ese significado que se parecía como terrorífico perdón no 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 dije disculpas que me la hacía la pregunta Matías Urgin bueno por qué cosa volví a preguntar Matías por favor Tomás y de arte para mirar la estructura es la lógica del significante y el sujeto como un desplazamiento figurativo para la vida la estructura es el matema y el sujeto una apuesta consecuente ¿para qué Miller? Tomás ¿hay un Miller? ¿el Miller recién se murió Lacan? sí sí, sí, efectivamente es el que habla de otro Lacan también como citaba Alfredo sí, pero para Miller hoy la 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 estructura digamoslo así del análisis está dada por la materialidad de lo real del goce el sujeto como desplazamiento figurativo para Badiou no sé qué querés decir pero sí, sin duda Badiou toma la noción de sujeto de Lacan y efectivamente la estructura es el matema y el sujeto es una apuesta consecuente estamos de acuerdo lo único que no me vengas a decir que hay un más allá de eso ¿sí? si para Miller la lógica es la estructura significante no, para Miller no es la lógica significante porque para Miller la estructura lógica significante tiene un límite que es la estructura de lo real que es la biología lacaniana que es el goce entonces para Miller la estructura de la realidad tiene una estructura lógica y una estructura más allá de la lógica ¿sí? el sujeto no lo entiendo y la estructura es el matema estoy de acuerdo y el sujeto es una apuesta consecuente el sujeto es la conjetura de la lista creo que el mismo Tomás dice si estoy en lo correcto para los posados su seriados la estructura es el discurso y el sujeto como término preconstituido cada día entonces cada uno tendría entonces clínicas distintas distintas a la concepción que estamos viendo sí Althusser tiene algo que ver con lo Milleriano ¿no? porque Althusser es materialista contingente Althusser se opuso todos los Althusserianos se opusieron a Tomás a Coiré a Alexander Coiré en el seminario la cansa de burla de eso dice el seminario 15 hace 13 años le llevé a Coiré a hablar del Menón y todos ustedes dijeron Menón Menón el problema el problema fue que Althusser lo alojó el Decor Nacional Superior y según cuenta Atal le operó el seminario y uno de los operadores fue Miller operó que era lo que pasó terminó Miller escribiendo la fuente de la cansa lo que estamos hablando de lo criminal que termina siendo el mundo con la cuestión del coronavirus yo creo que entre los igualalistas tenemos que empezar a pensar lo criminal que ha sido que hoy lo que se lea como letra de la can como texto de la can en sus seminarios sea la la criminalidad que hizo Miller que lo recortó los tergiversos sacó cosas eso lo que puso entonces esto pareciera haberse iniciado ya en la Corte Nacional Superior con los santos serianos pero bueno nada chusmerio del barrio ya pregunta con jajá ya no voy a contestar la pregunta dice jajá no a ver no a ver Tomás pide disculpas dice que es aficionado que no estoy de psicología sino filo por eso las preguntas que hace si si el sujeto es diálogo que se le dé un sentido sí hay que dejar la clínica a los psicoanalistas la pregunta está muy buena la pregunta de Tomás como filósofo de afuera está muy buena es como conviven todas estas concepciones y todos los modelos son válidos y mirá mirá para nosotros la manera que tienen de convivir las distintas concepciones en principio la que yo pude encontrar hasta ahora es que hay dos paradigmas sí hay un paradigma biologicista que es el troleano el lacañano del goce el pues lacañano sí hay un paradigma simbolista que yo creo que el único que lo sostiene en el mundo hasta ahora es Alfredo Elester Ricardo Goldemer de Nacho y gente vinculada por la ese paradigma sostiene otro psicoanálisis otro psicoanálisis el problema es que esta discusión que vos tenés por la demora y por la poca bola que se le ha dado a la epistemología del psicoanálisis esta discusión todavía no se hizo no digo que sea una discusión fácil la discusión digo que que llamamos psicoanálisis como unidad el psicoanálisis que llamamos como los psicoanálisis esa discusión todavía está pendiente el problema el problema que estamos estamos en una respuesta postmoderna a eso y que es tremendamente idiotizante y tremendamente oscurantista que es que toda teoría vale todo análisis en realidad en realidad piensa que todo bien bien producto del origen empirista de su epistemología yo creo que en cada análisis vos reconstruís la teoría que no importa mucho la teoría en el fondo no es tan loca la crítica de Bunge cuando uno escucha eso igual a él si solo igual a él solo vamos a poner nuestra crítica en lo que pasa en lo interno de nuestra crítica no somos chamanes yo creo que sí creo que en ese sentido Bunge tenía razón Álvaro Marín gracias por la exposición un saludo a dos de España suerte Álvaro no sé en qué ciudad estás de España pero está tremenda la cosa bueno sí qué bueno que podamos encontrarnos por acá gracias gracias por el por el saludo fuerza Martín Toconaz qué bueno un saludo bueno estos son elogios que le encantan pero no no aportan mucho epistemológicamente gracias por los elogios bueno miren el freudio por el lacanismo tiene una concepción una epistemología que cree ¿sí? que hay la relación la realidad se construye como una una incidencia de la realidad en el saber ¿sí? que tienen como una línea que van de la realidad al saber ese es el paradigma de la epistemología empirista paradigma empirista de la epistemología usando Acum para la propia epistemología y ahí y ahí el 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 paradigma lingüistérico de Lacan propone lo contrario del saber se va a la realidad no realidad prediscursiva quiere decir eso el discurso el discurso hace realidad el discurso hace realidad y y y en eso radica por eso es una antifilosofía y una antiontología o sea no hay una realidad no hay un ser ¿sí? un un sujeto no barrado sujeto de la filosofía hay 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 una falta de ser que es el el agujero en el cual se funda la lógica de la de la cadena significante esa falta de ser que en el fondo es que soy para el otro que voy ¿sí? y hay por supuesto una antiontología ningún objeto es natural o sea en relación al 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 cuerpo y a lo corporal también operado bajo la vía del significante que eso es lo que llamamos la pulsión no por fuera del significante la pulsión es significante pero el significante es la dimensión de la sensibilidad no la dimensión del sentido del significado ¿sí? es como uno puede el sentido es es la locura porque la locura no es la realidad la que vivimos la locura es que eso existe la locura es que siendo seres simbólicos y habitando un lenguaje multi de la no univocidad de la significación o sea no un lenguaje de signos sino un lenguaje de significado lo loco es que nos pongamos de acuerdo lo loco es que haya 40 personas mirando viéndome a mí entendiéndome entendiendo que todo lo que yo puedo decir alguna persona que adolezca de esa distorsión que se produce entre la realidad y el lenguaje que se llama muchas veces la psicosis podría estar todo el tiempo mandando mensajes diciendo ¿por qué dijiste esto? ¿por qué me dijiste esto a mí? o sea alterado la lección del significado no pudiendo desplegarse ese significado bueno que nos pongamos de acuerdo es tan loco como que cojamos digamos como que tengamos relaciones sexuales en ese punto ahí viene la otra dimensión una es el sentido otra es la sensibilidad la juizans es yo oigo sentido para mí yo oigo sentido o sea el sentido se oye ¿sí? y el cuerpo del otro me atrae su agujero su mirada su escucha me acomodo ahí en función de ser de ser un objeto que obtura algo así como un canal que va entre los cuerpos pero y eso que tiene eso que funciona que anda ¿sí? que tiene ese auto equilibrio se organiza de alguna manera organiza la sensibilidad como el sentido organiza el significado vamos a tener que seguir hablando seguramente son y media me dice Agustina que ahora sí me están llegando los 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 whatsapp bueno no sé si hay alguna pregunta tenemos 15 minutos me parece bien que me calle un poco pues ya tengo la granta seca ¿sí? 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 lo que me parece es que los dos paradigmas no tienen la misma eficacia terapéutica mira eficacia terapéutica tiene todo un chamán tiene eficacia terapéutica no son los mismos principios son los que operan en los dos paradigmas el paradigma freudiano es un paradigma que trabaja sobre la pulsión como un instinto entonces fíjate que que las dos formas que tuvo fue primero una normalidad en el post-freudismo ¿sí? se puso el acento ¿no? porque justamente porque es una una concepción dual ¿no? el paradigma freudiano digamos entiende no se puede medir la eficacia clínica entre paradigmas eso yo escribí un artículo cuando que me pidieron para la Clepios que me dijeron que me iban a mandar y yo me enojé que no me lo mandaron pero después me di cuenta que salió digital o sea que jamás me lo iban a mandar en papel pero bueno no lo explicaron creo donde hablaba sobre las terapias basadas en la observación ¿no? y ahí yo decía bueno cada paradigma tiene sus propios justamente soy bien del paradigma lingüístérico digamos cada teoría engendra su propio orden de realidad y tiene su eficacia el tema es decir son eficaces eso no cualquier cosa yo creo que lo simbólico es eficaz el chamán el psicoanalista el psicoanalista lagariano que se queda callado eso es eficaz el problema es en qué fundan su eficacia todo el paradigma freudiano funda su eficacia en un trabajo sobre la pulsión como instinto entonces sería fijate lo que pasó en el post-freudismo el ideal sería una conciencia madura genital que domine bien sus pulsiones y ahora el post-lacarismo vimos la caída del otro polo y que ahora es cómo nos la llevamos nosotros con ese real en el que tenemos que lidiar para un freudio post-lacariano la clínica es que se lleva bien la eficacia clínica está entendida como se lleva mejor con su goce y básicamente le chupa cada vez más un huevo el otro y es en la que se le canta porque es un paradigma que cree en la libertad del sujeto Lacan dice que el único libre es el loco siguiendo a Hegel el paradigma lingüistérico el paradigma de Lacan como lo entendemos aparte del otro Lacan justamente piensa todo lo contrario digamos no no a ver la eficacia terapéutica es la eficacia respecto del saber si el analista como detective puede hacer el corto por la línea media y hacer adquirir el saber la verdad del deseo ¿sí? el deseo está en el sentido que se despliega en la cadena de significantes que arman el significado pero fíjate que el principio es otro el paradigma lingüístico no opera sobre ninguna realidad por eso es muy común que el paradigma de Freud termine de pedagogía ahora es enseñar a gozar antes era ser genital y asumir la castración ahora enseñan a gozar los Lacanianos asumiendo efectivamente la posición de amo vaya si hay posición eficaz quien quiera que se ponga en amo siempre va a encontrar esclavos para ejercer su reinado el tema no es la eficacia el tema es cómo se concibe como el paradigma freudiano concibe que la naturaleza es un elemento determinante de la clínica entonces necesita el cuerpo por nosotros la eficacia es muy buena tu pregunta Alejandro Lupino es muy buena tu pregunta porque la voy a llamar mañana al debate ya tenemos un debate para esto como el paradigma freudiano ponen la determinación en lo real tienen problemas ahora para justificar el psicoanálisis por medio de llamada o por llamada como nosotros nuestro paradigma es significante no es dualista es tan significante una charla en significante aparece tanto una charla por teléfono como un diálogo un videollamado un diálogo terrorífico bueno un silencio faltó no sé yo todo es significante cuando falta también es significante no es que no hubo obsesión no es que no hubo significante cuál es el valor bueno ahí tenemos ahí tenemos el problema del significado qué significa lo que faltó y bueno hay que desplegar una cadena no aparece un significante que no se representa a sí mismo no habla de sí mismo siempre habla hay que desplegar la cadena y hay que leer hay que laburar ahí no es que se analiza solo el paciente para el freudiano se analiza solo porque va a encontrar que en realidad hay algo que está más allá de la lógica más allá del decir entonces y terminan en una cosa medio mística medio experiencia que no digo que no pase no digo que uno sienta cosas en el cuerpo y eso está buenísimo desde la sensibilidad lo que digo es que no tienen tienen un fundamento biologicista yo digo lo mismo desde el símbolo el símbolo te puede hacer símbolo produce realidad no quiero decir no quiero decir que estoy negando que el coronavirus no tiene nada que ver con la realidad que estoy viendo pero sí estoy diciendo que para muchos de nosotros incluso para mí el problema no es la cuarentena el problema no es después o sea cómo seguir la lógica que venía después y ahí tenemos si lo real de esta época es el coronavirus es una discusión que plantea por Facebook o lo real de esta época es que por primera vez hay una lógica que va más allá del capital hay algo que tiene más valor que la guita que la ganancia que la vida humana bueno eso puede ser el real es un nuevo imposible hasta es imposible que se tenga la economía capitalista mundial pérdidas del 15% del PBI mundial o sea nunca el mercado se había frenado ahora qué pasó se funda existe la posibilidad de fundar un nuevo orden de realidad que veremos cómo se funda hay dos grandes posturas están los exterminadores digamos Bolsonaro o Trump y yo que se tiene morir todo rápido y después todavía hay otro que se tiene morir todo porque no se puede parar el mercado entonces hay otro están pensando que hay otra prioridad ¿podés desarrollar algo sobre Saber y Verdad? bueno Saber y Verdad es la banda de novio Juan Pablo Espínola es lo que estuve hablando de eso es el modelo el modelo de la banda de novio le da a Lacan también la posibilidad de pensar el análisis como esa elaboración respecto del saber que Peter admite una verdad que es la operación sobre la banda y Juan Manuel Silman dice ¿se podría ejemplificar la opción muy buena que se introduce con la operación analítica sobre el discurso concreto de un paciente? ¿sería ahí cuando se hace efectivo el acto analítico? repito ¿se podría ejemplificar la torsión muy buena que se introduce con la operación analítica sobre el discurso concreto de un paciente? ¿sería ahí cuando se hace efectivo? no la torsión muy buena está el acto analítico el acto analítico puede llevar hasta las últimas poder entender poder entender la estructura de esa torsión poder entender por qué por ejemplo ¿no? alguien que vino alguien que viene caído ¿sí? que es el significante ¿sí? ese caído ¿sí? puede por el sentido que adviene puede decirse no, quizás vos no fuiste sostenido te presentás como caído pero quizás lo que vos estás diciendo ahí es que no fuiste sostenido dice otra cosa la torsión está la torsión es parte justamente de la extracción de objeto A la torsión es esa vuelta esa alteración del significado que produce el encuentro por el otro porque hay algo en relación al objeto que nos determina en el deseo y por lo tanto la significación eso ya está dado con suerte si estamos hablando de que hay extracción del objeto A y que hay metáfora si no hay torsión o sea si no hay sujeto entendido como como banda de modébios estamos ya en el esquema ahí y que bueno ese es otro tema bueno a ver o una otra pregunta o sea la habitación de la cura medianera sería ser medio psicopatón cagarte en el otro hacer lo que se te cante porque no hay otro bueno por supuesto pero eso es la cura la cura medianera es la cura de la libertad si la cura del individuo es bien de esta época es la responsabilidad la responsabilidad del sujeto es del paciente no del analista si por supuesto es el libro este de una temporada con Lacan Pierre Rey dice me curé ya está me curé estaba pasado por Orlín me tomé una mierda y la verdad que la impresión que te parece un poco importa la impresión con la edad pero parece un pelotudo el tipo y efectivamente toda esta clínica de la libertad es la locura es justamente sacar del medio al otro creerse independiente del otro en fin bueno gracias a ustedes la seguimos gracias